Sí, muchas gracias. Buenos días a todos de nueva cuenta. Iniciamos siendo las 13 horas con 9 minutos del día de hoy, 4 de octubre del año en curso, para instalar la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción bajo el siguiente orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Punto número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Susana Jaime Mercado, presidente de la Comisión. Quinto, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Sexto, presentación del encargado del área. Séptimo, puntos varios. Octavo, clausura. Se le pregunta a los integrantes de la misma si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Registro de asistencia. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. A sus órdenes. Estamos presentes cuatro de cuatro regidores. Por lo tanto, es válida la sesión y los acuerdos que de ella emanen. Siguiente punto. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción a cargo del Presidente Municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Muchas gracias, Susi. Les doy la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Me gustaría, sí, comentar en esta comisión, pues la importancia que tiene, que va a tener para todos los zapatilenses. Bien comenta mi amigo, nuestro síndico municipal, Rigoberto González Gutiérrez. Chacho para los amigos, para todos aquí, por supuesto. Que transparencia no es sinónimo de honestidad. Debemos de trabajar en ese sentido. La transparencia también es algo que tenemos que fomentar. Y que tenemos que abrir para todos los zapatilenses también, para que todos sepan que tienen ese derecho de la rendición de cuentas y que es una obligación por parte, no solamente de las autoridades municipales, sino de todas las autoridades de nuestro Estado y de nuestro país, de cumplir de forma cabal con este principio. Pues muchas gracias, compañeros. Sé que se hará un gran trabajo en esta comisión, Susi, y que todos los zapatilenses que nos ven a través de esta transmisión tengan la seguridad de que se trabajará por el bien de las y los zapatilenses. Les pido a los integrantes de la comisión, nos pongamos de pie para declarar la instalación, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy, lunes 4 de octubre de 2021, declaramos instalada la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Punto número 4. Efectivamente, cada día que pasa, en materia de transparencia y combate a la corrupción, se actualizan todos los días las leyes, los reglamentos, y se implementan nuevos mecanismos, sobre todo de participación ciudadana, que nos invitan a transparentar todas y cada una de las acciones de los gobiernos, y específicamente del gobierno municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, sí solicitarle, señor presidente, todo su respaldo para poder actualizar y hacer vida lo que ya existe en las leyes y en los reglamentos, y sobre todo la implementación de algunos mecanismos de participación ciudadana, que nos van a ayudar como gobierno a rendirle cuentas, de verdad cuentas, porque eso la gente lo exige. Al final de cuentas, la gente es nuestro patrón y tiene todo el derecho de saber qué estamos haciendo con las decisiones que tomamos, con los recursos, con las obras y todo lo que es nuestro que hacer, como funcionarios públicos. Les solicito su respaldo y también su confianza, que cualquier acción que realice esta comisión será en beneficio de todos, ¿sí? Gracias. Claro que sí, Susi. Muchas gracias. Punto número quinto, designación del regidor que será el secretario de esta comisión. De igual manera, les solicito a cualquiera de mis tres compañeros, José Mario, Karina o Julian, quien quiera, quien quiera, quien quiera, quien quiera, quien quiera, quien quiera ser el secretario de esta comisión. A sus órdenes. ¿Julie? Queda designado entonces, si están a favor de ello, que nuestra compañera Julie sea la secretaria general, levanten su mano, la secretaria de este, de esta comisión. Gracias. ¿Presentación del encargado de área? Le pido a la licenciada Marta Gómez Villegas, si puede pasar al frente, por favor. Sí, por acá. Sí. Sí. Bienvenida, Marta. Buenas tardes a todos. Un placer, un gusto que iniciemos con este proyecto, con todo el entusiasmo y las ganas de querer trabajar, por tener un mejor Tepatitlán. Y estoy aquí en toda, a la disponibilidad de todos, y pues principalmente con Susana, que va a ser la que va a estar encargada de la comisión, y con todo gusto. Sí, muchas gracias, Marta. Mi nombre es Marta Gómez Villegas, que estaré ahí en la Jefatura de Transparencia, y a la orden para todos. Gracias. Marta Gómez Villegas. Marta Gómez Villegas. Muchas gracias, Marta. ¿Alguien tiene algún punto vario que tratar en esta comisión? De mi parte tampoco ninguno, así que pasamos a la clausura, siendo las 13 horas con 17 minutos del día de hoy, lunes 4 de octubre. Clausuramos los inicios de esta comisión. Muchas gracias. Gracias.